Hablaba, recordemos que ya fue rechazado en senadores, tendría que aprobarse en diputados para que vuelva nuevamente a senadores y lograr su aprobación para que pueda salir justamente para que siga en vigencia, hoy está en vigencia, pero bueno, si es rechazado en diputado, bueno, lamentablemente para mi ley el DNU se cae. Pero bueno, cambiamos de sector, nos vamos hacia otro tipo de información. Vanessa, aunque seguimos en el ámbito político, ¿no? Pero tenemos invitados, invitados muy especiales. Así es, estamos aquí en nuestros estudios con el intendente de 9 de julio, Daniel Banea. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, Vanessa. Hola, José. Realmente un placer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, visitándolos, un placer estar con ustedes esta tarde. Bien, y en una fecha especial, digamos, porque en estos días ya se cumplieron 100 días de gestión. Parece mucho, pero han sido intensos, me parece, ¿no? Porque en estos 100 días hemos tenido cambios de todos los ámbitos. ¿Cómo lo ha vivido, Daniel? Realmente sí. Como bien lo mencionas, Vanessa, día muy intenso, de mucho trabajo. Realmente de poder transformar de a poquito el departamento que tanto soñamos y anhelamos en 9 de julio. Y que, a Dios gracias, estamos transitando el camino, digo, de poder lograr transformaciones en el departamento. Muy feliz porque, bueno, primero digo de agradecer. Estos 100 días se han transcurrido con la familia municipal, como ellos llaman, somos una familia. Un departamento chico donde prácticamente nos conocemos casi todos. Y que hemos logrado entre todos realizar ya grandes transformaciones en el departamento. En estos 100 días, que por un lado parecen poco, pero ha sido un tiempo transcurrido en compañía en donde hemos podido realizar algunas obras de importancia en el departamento. Algunas que tienen que ver con la limpieza, con el servicio, con mejorar el servicio de residuos sólidos urbanos, haciendo una fuerte inversión en lo que tiene que ver con el parque automotor. Recuperando los camiones que realizan estos levantamientos de residuos todos los días en el departamento. Pudiendo hermosear también las plazas principales que tiene el departamento, que es la de Villa Cabecera, que es Plaza Independencia. Y como así también la de Plaza de la Chacrita, donde hemos mejorado la pintura, la iluminación, el parquizado, el sector de juegos infantiles. Y quedan todavía obras por realizar, pero que en primera medida hemos querido un poco hermosear, embellecer el departamento, pintando también el Palacio Municipal, ordenándolo. Y realmente, bueno, una serie de trabajos que tienen que ver en distintas áreas, con el mejoramiento de caminos, de callejones, como le llamamos en el departamento, de muchos afincados y empresarios que hoy han tenido una ardua tarea y en el cual está finalizando la época de cosecha. Pero hemos logrado también llegar para mejorar esos caminos dentro del departamento, como así también agradecer la predisposición de Vialidad Nacional, que hace muy poquito pudimos reunirnos con ellos y poder plantear la necesidad de hacer el mantenimiento de la Ruta 20, que es la que atraviesa el departamento. Y ya en la jornada de esta semana hemos estado trabajando en conjunto para un poco limpiar y embellecer los ingresos y egresos del departamento, en los límites con el departamento de Santa Lucía y de Caucete. Digo, entre esas, muchas cosas también que tienen que ver con la salud. Hemos podido llevar médicos de familia a los distritos de Fiorito, de Alto de Sierra. También estamos trabajando con el centro de salud de Villa Cabecera, apostando a tener una guardia de 24 horas. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia. También agradecer, porque cada vez que hemos necesitado del Gobierno de la provincia, agradecer al gobernador y a cada una de las áreas y los ministros, porque se han puesto a disposición para poder llevar soluciones al departamento. En este caso, lo que tiene que ver con la salud, estamos trabajando para que, ya contamos con una ginecóloga en el centro de salud de Villa Cabecera, estamos trabajando para poder llevar, para poder allí realizar rayos X, también para poder realizar allí también lo que tiene que ver con un vacunatorio, que estamos pensando en ampliarlos porque nos ha quedado chico. Y lo que tiene que ver con salud, también organizándolos para ver si dentro de este año podemos ya crear la escuela de idiomas, que tiene que ver con inglés, que sea gratuita, en los distintos distritos del departamento. Digo, mucho trabajo, una fuerte inversión también en lo que tiene que ver con la iluminación del departamento. Lo recibimos en un 40%, muy bajo, y hoy nos encontramos trabajando y superando un 80% de iluminación en todos los distritos del departamento. Así que, bueno, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y creo que es la forma poder trabajar con los vecinos en tratar de realizar transformaciones que al principio parecen sencillas y pocos, pero en general trabajando juntos hemos logrado también, Vanessa, por pedido de las distintas instituciones, poder realizar una noche de corzo en la Villa Cabecera, después del fin de semana siguiente poder homenajear a las mujeres en el distrito de Las Chacritas. Así que realmente dos grandes eventos sociales donde nos visitaron no solo los nuevejulinos, sino muchos sanjuaninos que se dieron cita en el departamento, y nos permitieron vivir una tarde-noche, dos tardes-noches en familia, pero también apostando mucho a la economía social del departamento, que un poco tiene que ver en esto, en poquito tiempo contarte, digo, muchas cosas que estamos haciendo, que vamos a continuar haciendo en nueve de julio, y que sí hago mucho hincapié en que lo debemos hacer todos juntos, municipios y vecinos del departamento. Bien, lo escuchaba, ¿no?, hablando de servicios, limpieza, hermosear plazas, iluminación, ¿lo recibió bajo nivel de servicios al municipio? Sí, bajo nivel de servicios. Yo creo que también tuvo mucho que ver el parque automotor deteriorado que tenía el municipio, entonces no había herramientas necesarias para poder sostenerlo o al menos mejorarlo. Entonces la primera ocupación que tuvimos fue poner en valor eso, ¿no?, poder recuperar el parque automotor para al menos asegurar los servicios mínimos. Y después de eso, bueno, poder pensar y programar en ya sí salir a hacer un, como yo digo, hermosear o poner linda nuestra casa, que es el departamento en general, para que también pensar en futuro en posicionarlo al departamento dentro de un cronorama turístico, ¿no?, que es lo que queremos, que estamos trabajando con las instituciones deportivas, las culturales, las religiosas, para también armar un calendario que pueda superar esa fecha que lleva de nombre el departamento, el 9 de julio. Claro. Que por lo general esa es nuestra fiesta, pero también trabajando en poder hacer eventos culturales, deportivos, y que estemos en un calendario provincial para que muchos sanjuaninos también puedan visitarlo. Es como una materia pendiente para el 9 de julio, ¿no?, poder crecer en ese aspecto. Tal cual. Sí, sí, sí. Creo que es el pedido de los vecinos, ¿no?, más allá que han depositado en uno la responsabilidad de poder encabezarlo. Creo que es el anhelo de muchos vecinos que quieren otra vez ver al departamento posicionado en lo provincial, en un calendario donde también los sanjuaninos puedan visitarlo, donde puedan ir a disfrutar de las cosas buenas que tiene el 9 de julio, de las cosas lindas que hacemos. Y esto también me había olvidado recién de comentarlo, estos eventos también nos permitieron poder conocer muchos artesanos, muchos emprendedores que hay en el departamento, que tienen muchas ganas de trascender, ¿no?, de trascender nuestros límites. Y que creo que esto también va a favorecer esa economía departamental para que pueda trascender y podamos en tiempos de crisis, en tiempos duros que nos toca en este contexto, poder hacer que el 9 de julio también sea una opción en lo turístico, ¿no?, en la provincia. Bien. Bueno, es una alternativa también para el crecimiento económico, ¿no?, del departamento. Sin lugar a duda, Vanessa, creo que lo comentaba, hoy a la mañana estuvimos reunidos con todas las instituciones deportivas del departamento, de las distintas disciplinas, fueron más de 40 dirigentes deportivos en el cual compartían muchísimo esta visión de poder generar otros ingresos, otra forma de hacer sustentable, ¿no?, cada una de las instituciones mediante el municipio, bueno, también facilitar algunas herramientas. Y aquí permitirme, porque siempre decíamos que es importante, por ahí, es más fácil poder ser funcionario público cuando hay dinero. Claro. En este caso hay que administrar, por ahí, escasos recursos. Sí. Pero por eso digo que está realmente muy valorable lo que los vecinos nos transmiten y es lo que nos motoriza día a día a poder buscar esos ingresos genuinos en el departamento. Estamos trabajando fuertemente para que hagamos una inversión en el cementerio El Palmar, que nosotros lo tenemos ahí en el límite con Santa Lucía, y que queremos poder ampliar ese parquizado que tenemos, hacer construcciones de nichos también en el cementerio de las Chacritas. Así que realmente estamos trabajando mucho para ver si en el corto tiempo eso podemos comercializarlo y podemos generar ingresos genuinos en el departamento. Como así también una bloquera municipal que necesitamos ponerle en funcionamiento, estamos trabajando y ver si logramos un acuerdo y un acompañamiento con la Universidad Nacional de San Juan para que pueda darles, digo, ese aval de que lo que fabricamos realmente está dentro de los parámetros comerciales. Entonces poder vender todo lo que allí fabricamos que tiene que ver con tabiques, con los pilares de alambrados olímpicos, con las pilastras de energía, con las tapas de cámara séptica, todo eso lo hace el empleado municipal no de Julino y que hoy necesitamos que eso trascienda y que podamos comercializarlo al resto de la provincia. Así que estamos trabajando mucho en eso también para que dentro de poco eso también sea un ingreso genuino y necesario en estos tiempos en el departamento. Bien, se viene la apertura de sesiones. ¿Qué podemos adelantar sobre eso, Daniel? Bueno, ahí estamos ya trabajando con el Consejo Deliberante. Estamos por acordar la fecha. Seguramente lo primero que habíamos hablado era que fuera dentro de los primeros días de abril. Seguramente mañana vamos ya a tener la confirmación, nos reunimos mañana con el Consejo Deliberante a pleno como para consultar esta fecha y darle ya comienzo a las sesiones ordinarias dentro del departamento. Con un lindo desafío de poder trabajar en conjunto. Ha habido mucho diálogo en estos 100 días también porque se ha logrado aprobar el presupuesto 2024, que no logramos hacerlo al momento de asumir dentro del año 2023. Pero digo, en un marco de diálogo, de consenso, de disensos también, pero que hacen a que podamos trabajar en conjunto y poner de manifiesto la madurez política de los distintos poderes en el departamento. Hemos llegado a un acuerdo y realmente esa herramienta tan necesaria para el Ejecutivo está aprobada y tan necesaria, digo, para los vecinos de 9 de julio. Contamos con esa herramienta que es el presupuesto 2024 y esperamos que pronto podamos dar inicio a esas sesiones ordinarias en el departamento. Bien, ¿habrá algún anuncio? Porque en este contexto por ahí se hace difícil programar, pero bueno, usted ya dijo todo este tema de la bloquera, del cementerio, hay un camino formado. Hay un norte, hay un norte, Vanessa, planteado, entre otras cosas que seguramente no vamos a adelantar todo, pero tiene que ver también con un poco, ver si podemos invertir en un medio de transporte, en un colectivo, que en nuestro departamento es muy necesario, porque las distintas instituciones, no solo deportivas, sino también educativas, porque hay muchas escuelas que están alejadas de la zona donde no la cubre la red Tulum, o en algunos casos pasa un solo colectivo, y eso significa un alto costo o un riesgo también en las medidas de seguridad para que los chicos puedan asistir a la escuela. Entonces, el municipio, vale la redundancia, asiste a los distintos alumnos, de distintas edades, sea de escuela primaria, secundaria o terciaria, con el medio de transporte. Entonces, estamos viendo también si podemos hacer el esfuerzo en este año de adquirir alguna movilidad que sea propia del municipio, para, bueno, lógico, poder bajar los costos y poder dar un servicio que esté a la altura de lo que los vecinos de 9 de julio necesitan. Muy bien. Bueno, Daniel, esperemos convocarlo cuando se cumplan los 200 o 300 días y hacemos otra evaluación de lo que ha transcurrido. Esperemos que el contexto cambie, sobre todo para el bien de los vecinos de su municipio, como el de muchos, donde por allí la obra pública se necesita fuertemente, ¿no? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas que sí, Vanessa. Esperemos que así sea. Esperemos que cuando vengamos a hablar de los 200 días, podamos haber transformado muchos lugares, muchos distritos más en el departamento, pero que nos encuentre con las mismas ganas, con la misma voluntad de poder realizar en conjunto grandes cambios grandes cambios y transformaciones, que como siempre lo digo en mi departamento, depende de nosotros, de nuestra voluntad y de las ganas que le pongamos a todo lo que hacemos. Eso sobra y mucho ahora en el departamento. Lógicamente por ahí nos falta esta herramienta económica, pero todos estamos haciéndole esfuerzo para que con lo que podamos tener a mano poder ir transformando de a poquito el 9 de julio lindo y grande que todos queremos. Muy bien. Bueno, Daniel, le agradecemos la visita aquí a Sonda TV y esperamos, bueno, tenerlo prontamente para seguir hablando de cosas positivas, ¿no? Siempre todo en positivo. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. A disposición para cuando ustedes lo consideren. Y bueno, estamos comenzando un otoño, espero que sea un gran otoño y que desde lo económico también podamos tener una estabilidad que la necesitamos todos, ¿no? No solo los sanjuaninos y nuevejuanos, sino también todos los argentinos. Así que vamos a trabajar en pos de encontrar el diálogo que nos fortalezca como ciudadanos. Así que muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, nosotros cerramos este bloque de Dinámica, nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más información.